Este es el décimo episodio de nuestro podcast de la historia del Imperio Bizantino. En el episodio anterior estuvimos introduciendo una nueva temporada para hablar del territorio y en esta ocasión quisiera que habláramos de la reina de las ciudades, continuando con el tema del territorio, la ciudad de Constantinopla. Para eso hablaremos en la primera parte de la fundación y el diseño de esa nueva capital de Roma, en la segunda parte hablaremos del desarrollo y la prosperidad de la ciudad de Constantinopla y en la tercera de los desafíos y la resiliencia de la capital a través de los siglos. Empecemos con la primera parte, la fundación y el diseño, la creación de la nueva Roma. Si Roma partió de una ciudad para convertirse en un imperio, la historia del Imperio Bizantino se identifica más con la de su capital. Comienza con su fundación por parte de Constantino el Grande y termina con la conquista de Mehmed segundo el conquistador. Constantino deseaba dotar al imperio romano que acababa de reunificar de una nueva capital estratégicamente ubicada para defenderlo. Con meticulosidad eligió el lugar, la antigua ciudad griega de Bizancio que resultaba fácil de defender contra los invasores terrestres y estaba bordeada al norte por un brazo de mar bien protegido, el Cuerno de Oro, al sur por el estrecho del Propóntide y cerrado por el mismo promontorio donde se encuentra el fuerte que protege la entrada al Bósforo, donde las fuertes corrientes provienen del Mar Negro y se rompen en este lugar. A excepción del propio promontorio que es el centro de Constantinopla, la costa del Propóntide y sobre todo el Cuerno de Oro están resguardadas del viento dominante del noreste, lo que las hace propicias para establecer puertos naturales o artificiales. El fundador tenía entonces la intención de crear una gemela de Roma, el vigoroso relieve que bordea el Cuerno de Oro pero que desciende de manera más suave hacia el Propóntide, permitía encontrar las siete colinas. La ciudad se dividió desde el principio en 14 regiones urbanas, incluso si para esto había que superar los límites de las murallas y cruzar el Cuerno de Oro. El hipódromo ya existía, solo había que agrandarlo para que tuviera las proporciones del Circo Máximo en Roma, y Constantino construyó un foro en el que erigió una columna coronada por una estatua del fundador llamada la Columna Quemada. En este foro, el foro de Constantino, se ubicaba un edificio que albergaba el Senado mediante una serie de beneficios como generosas donaciones de tierras que le sirvieron a Constantino para atraer a parte de los senadores romanos. Aunque el emperador permitió el cristianismo y probablemente adoptó la nueva religión, dotó a su nueva fundación de espléndidos templos y de una rica colección de estatuas. Por último, para atraer a la población, dotó a la ciudad de un sistema de suministro gratuito de alimentos llamado la Anona. Pasemos a la segunda parte, el desarrollo y la prosperidad. Sus sucesores continuaron la obra, la vía principal, la mesea o la calle del medio, ya que está justo en el centro de la ciudad, que se divide en dos, en el Filadelfion, la parte norte que conduce a la puerta de Adrianópolis, y la puerta del sur, la puerta dorada, la que conduce a Roma, y por donde pasan las entradas solemnes de los emperadores, vio surgir nuevos foros, como el foro de Teodosio y el foro de Arcadio. Pronto, el antiguo recinto que abarcaba 750 hectáreas resultó insuficiente, y para principios del siglo V, Teodosio II duplicó la superficie de la ciudad, construyendo una nueva muralla. Esta vez, la medida fue suficiente. El espacio no solo abarcaba la totalidad de la ciudad, sino que también incluía numerosos jardines e incluso campos en pleno centro urbano. La ciudad de Constantinopla se convirtió en un centro cosmopolita y próspero, donde se erigieron magníficos edificios como iglesias, palacios, baños públicos, entre otros. Además, se estableció un sistema administrativo eficiente, se fomentó el comercio, convirtiendo a la ciudad en un importante centro económico. Pasemos a la tercera parte, los desafíos y la resiliencia. A lo largo de los siglos, el imperio bizantino enfrentó numerosos desafíos, tanto internos como externos. Sin embargo, Constantinopla resistió varios asedios y se mantuvo como la capital del imperio hasta la fatídica conquista de Mehmed II en 1453. Este evento marcó el final del imperio bizantino, pero Constantinopla pasó a ser la capital del imperio otomano, conservando su importancia como un centro cultural y político del mundo. En resumen, la historia de Constantinopla y del imperio bizantino están estrechamente ligadas. La ciudad fundada por Constantino se convirtió en una poderosa capital imperial y un centro vibrante de arte, cultura y comercio. A través de su desarrollo, Constantinopla resistió desafíos y desempeñó un papel fundamental en la historia del mundo antiguo y del mundo medieval. En el siguiente episodio seguiremos hablando del territorio y de la ciudad de Constantinopla, pero nos concentraremos particularmente en el desarrollo urbano de la capital.